¡Eh! 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 Si conoces bárbaros, lo divulgamos en teta Ya no es de ventaja, yo te veo en la cuneta Concéntrate en ti mismo, produza ya tu meta La cuneta, tu ala, no te trae a la cuneta Mi vida, tu ala, tu ala, tu ala, tu ala, tu ala Mi vida, tu ala, tu ala, tu ala, tu ala, tu ala, tu ala Mi rico, mani, que a cuarenta, salto en su city Un sueño, con el campo, pero no es la city Si nadie te llamó, dime por qué quería Es que sale de mi city Consciente con el resto, sudor y la crema Me acompañaron en el momento Dijiertas realidades, distritos pensamientos Inbioridades, el día que nos va a ser el tiempo La salud, la vida, tu ala, la vida Me tocó la hechizadera, te que parece el cun ¿Qué pasa con los juicios, cabros, se creen? ¿Hasta donde tengo emprendido hace rago más que oscure? De la pagina, ropa, estamos comiendo un copa Emprenta y asacias, dejando en boba de la sopa De la pagina, ropa, estamos comiendo un copa Emprenta y asacias, dejando en boba de la sopa De la pagina, ropa, estamos comiendo un copa y sí 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 Gracias.